Cientos de mujeres se congregaron frente a la Casa Blanca para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una manifestación de rechazo a las políticas y expresiones del presidente Donald Trump hacia las mujeres, la planificación familiar y las minorías. Trump, quien fue acusado de misoginia por su rival demócrata Hillary Clinton durante la campaña presidencial, conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un mensaje en Twitter. «Tengo un enorme respeto por las mujeres y los muchos papeles que sirven que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economía». Sin embargo, las reacciones ante el mensaje no se hicieron esperar. «Aborto seguro, legal y accesible y alto a la guerra contra las mujeres» serán algunas de las frases plasmadas en pancartas. La protesta, que formó parte de la movilización Un Día Sin Mujeres, incluyó demandas de igualdad de género, trato laboral y salario igualitario para las estadounidenses, así como el fin de la discriminación por nacionalidad o religión. Con información e imágenes de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.